Puerto de Río, tenemos grandes noticias para todos ustedes. Reabrimos el Centro de Promoción de la Salud, un espacio hecho para todos ustedes. Disfrutémoslo. El gimnasio municipal, como comúnmente lo conocemos, está disponible para todos ustedes de 5 de la mañana a 9 de la mañana y de 4 a 8 de la noche. Nuestro Centro de Promoción de la Salud es de puertas abiertas. Aquí pueden disfrutar grandes, chicos, adultos mayores, personas en situación de discapacidad. Es para todos ustedes. Les quiero hacerle cordialmente la invitación a la comunidad porteña a que venga a nuestras instalaciones a promover la salud, a realizar actividad física en nuestro gimnasio. Y lo más importante es que venga y participes de nuestra coordinación municipal.